Amigos, muy buenos días, les voy a mostrar el becerrito que nació de esta becerra, de esta gran ejemplar, miren, acaba de parir, pero vean el tamaño de este becerro, miren nada más ese tamaño de grandotote, muy muy guapo, pero vean el tamaño que tiene, lo largo que está, o sea, es un becerrazo, la verdad honestamente, miren ahí vienen de curiosas a visitar al galán, miren las guapísimas todas, ahí están todas, miren ya, y aquí están todos los mascarillitos, ya las pasaron Pasamos aquí al corral grande, porque pues bueno, ya, ya el corral ya lo hicieron más grande, pues ya, mandaron a unas aquí, miren ya están más relajadas aquí en la sombra, y todo, miren el becerrito también esta también nació, no, no, no la subí, pero miren aquí está guapísima también esta que nació, miren la hermosa, hermosita, miren este cimental, también muy guapo, la verdad muy muy guapos todos los ejemplares aquí, miren, ahí están los, sí, nada más estoy grabando hombre, miren Miren ese becerro, miren esa calidad de becerro, la verdad, miren nada más, el paso que tiene, a no más, ahí está, todas muy muy guapas la verdad, miren el becerro, súper hermoso el recanijo, mirenlo, mirenlos, ahí están todos los becerros, ahora hay muchísimo becerro aquí, a no más esos, ahí están esos otros pequeños, pero miren ese, miren guapísimo ese becerro, a no más, nada más ese becerro, guapísimo, hermoso, y lo sabe, lo sabe que está guapo, Miren, ahí están todas ya, aquí están todas las princesas aquí comiendo, ahí están los becerritos, aquí está su cri, ahí están todos, miren, miren este otro becerro también, súper hermoso, grandote, ahí hay más, y ese que me está viendo ahí como que diciendo, qué onda con este cuate, qué anda haciendo, mirenlos, miren todos los que han nacido ahorita, todos los becerritos han nacido aquí, ahí está la conejita, miren, esa es la conejita, la que estaba chiquitita, ahí, todos aquí están guapísimos todos los ejemplares, bueno, aquí sigo pasando, miren aquí ya, ya desayunaron, ya almorzaron, todas, pero miren ahorita, se ven hasta poquitas en el corral, miren qué guapas se ven ahora de espaldas, a no más eso, súper hermosas todas las vacas, a no más, la verdad, muy, muy guapas, pues aquí las tienen, miren, también esa, también ese otro becerrito, ahí está, aquel que está al fondo también nació, ayer, miren, todas, 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 guapísimas así, pero miren el corral amplísimo, ahora sí, hasta allá, hasta donde está que el mezquite, está de grande el corral, pero vean, ahí están las campeonas, aquí también hay campeonas, vacas campeonas de antes, muy, muy hermosas, la verdad, miren nada más, este becerrito nació ayer, aquí está soleándose, vamos a pararlo, ahí está, miren, grandotote también, y ahí está su mamá, se enojó, bueno, se enojó, porque ahí está, mirenla, como que diciendo, oh, qué caray, mirenla, está enojada, porque lo molestó a su becerro, pero ahí está, miren, guapísimo el becerrito, vale, bueno, para que sepan aquí todo lo que hay, vale, un saludo enorme, saludos y bendiciones, y mucho éxito, aquí las dejo con estos grandes, grandes ejemplares, la verdad, muy, muy hermosas.